Llevando a un muchachito sujeto de la mano se presentó al sargento que estaba en su estación El mundo está perdido, le dijo entre asombrado apenas siete años, tan chico y ya ladrón El niño mientras tanto lloraba amargamente ¿Y qué es lo que ha robado? dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo, le respondió el tenguero a todos estos pillos debieran encerrar Señor yo no lo niego, es cierto que he robado me faltaba tan poco para poder llegar con este barrilete hasta el azul del cielo ahí donde se ha ido no más ayer mi mamá no ven que hay una carta pegada al barrilete no me alcanzaba el hilo fui ligero señor no lo pensé dos veces me sorprendió el tenguero le juro mi sargento por eso fui ladrón si han de llevarme preso lo siento por mi madre en esa pobre carta que nunca le llegó en ella le pregunto por qué se fue tan lejos dejándonos tan solos a mí y a mi papá sin pronunciar palabras lo acarició el sargento entonces el tendero con ganas de llorar poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo al niño así le dijo tu carta va a llegar tal vez en la casa también con ganas de llorar y a mi papá ¡A la casa! no me ha ido a mi papá Gracias por ver el video.